En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor, así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cura ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesús, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Segundo misterio La mano izquierda de nuestro Señor Jesús es clavada Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre, amén Oración Por la preciosa llaga de tu mano izquierda, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó La preciosa sangre que brota de ella, salve almas del purgatorio y proteja a los moribundos De los ataques de los espíritus infernales, amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercer Misterio El pie derecho de nuestro Señor Jesucristo Esclavado Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la Divina Sabiduría Tabernáculo del Divino Conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Oración Por la preciosa llaga de tu pie derecho Y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó La preciosa sangre que brota de ella Cubra los cimientos de la Iglesia Católica Contra los planes del reino oculto Y los hombres malignos Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Cuarto Misterio El pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo esclavado Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento Y Luz del Cielo y de la Tierra Nos cubra ahora y siempre. Amén Oración Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo Y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó La preciosa sangre que brota de ella Nos proteja en todos nuestros caminos De los planes y ataques de los espíritus malignos Y sus agentes. Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Quinto misterio El sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén Oración Por la preciosa llaga de tu sagrado costado Y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó La preciosa sangre y agua que brotan de ella Sane a los enfermos, resucite a los muertos Solucione nuestros problemas presentes Y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios Para la gloria eterna. Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oremos Oh preciosísima sangre de Jesucristo Te honramos, te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero Que todos te reverencien, oh preciosa sangre, ten misericordia. Amén Sacratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros San José, esposo de María, ruega por nosotros Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros San Juan, al pie de la cruz, ruega por nosotros Santa María Magdalena, ruega por nosotros Todos los guerreros de oración e intercesores del cielo, rueguen por nosotros Todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros Todas las huestes celestiales y legión angélica de María, rueguen por nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos benignamente Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, Sangre de Salvación Sálvanos a nosotros y al mundo entero Océano de la Sangre de Jesucristo, libéranos Sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, divina caridad, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, sagrado vino, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, poder de los cristianos, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora, sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo, sangre ungidora, sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, sálvanos Oh preciosísima sangre de Jesucristo Lava los pecados del mundo Oh preciosísima sangre de Jesucristo Purifica el mundo Oh preciosísima sangre de Jesucristo Enseñanos cómo consolar a Jesús Oración Oh sangre preciosa, salvación nuestra Creemos, esperamos y confiamos en ti Libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales Te suplicamos Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos Y acógelos en la gloria eterna Ten misericordia del mundo entero Y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón de Jesús Te adoramos, oh preciosa sangre de misericordia Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el sagratísimo corazón de Jesús Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el sagratísimo corazón de Jesús Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús.